¡Suscríbete al canal! Bueno gente, esta película te la voy a contar a partir de ahorita porque ya voy a empezar, pero sin antes decirte que me sigas en mis redes sociales que es la página de Facebook y mi Instagram donde ahí de repente estoy subiendo cositas y en la página pues estoy publicando el link para que vayan a ver el video por si aquí no te avisa YouTube. Así que bueno gente, también es muy importante que aquí te suscribas, le des like y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que estamos subiendo videos casi todos los días de la semana por todo esto de la enfermedad. Esta versión no la pude conseguir doblada al español latinoamericano, sino al español de España, vaya. Así que pues vamos a tener que ver algunas escenas en este idioma, pero pues yo espero que no sea ningún problema para ustedes. Así que nada más que decir, los dejo con la historia. Abraham Winslow es enviado en un bote para servir como farero durante cuatro semanas en una pequeña y aislada isla frente a la costa de Nueva Inglaterra, bajo la supervisión de un anciano irritable llamado Thomas Wake. El primer día del trabajo, Winslow nota un agujero en su catre. Mientras cava en él, encuentra un pequeño scrimshaw de una sirena y lo mete en su chaqueta. Winslow observa a Wake subir a la sala de la linterna del faro por la noche y desnudarse. Winslow comienza a experimentar visiones y sueños de tentáculos en el faro, tocones de árboles flotando en el agua e imágenes de una sirena. Durante su estancia en la isla, Wake exige que Winslow realice los trabajos más exigentes, repostar el combustible del faro, transportar contenedores pesados de queroseno, así como vaciar los orinales de ambos. A medida que avanzan las semanas, Winslow se encuentra repetidamente con una gaviota tuerta. Wake cree que las gaviotas son marineros reencarnados y advierte a Winslow de que matar a estos animales atrae a la mala suerte tras ver como éste amenazaba a una gaviota que lo molestaba. Una noche en la cena, los dos conversan y discuten sobre el ayudante anterior de Wake, quien según éste murió después de perder la cordura. Winslow revela que solía trabajar en Canadá como madero, pero decidió cambiar de profesión. El día antes de que ambos sean relevados, Winslow se da cuenta de que la bomba de agua está liberando agua con sangre e investiga. Revisa la cisterna para ver una gaviota moribunda flotando dentro. La gaviota tuerta vuela y ataca a Winslow quien la agarra y la mata a golpes contra la cisterna. Esa tarde los vientos cambian de dirección drásticamente. Por la noche una tormenta azota la isla y los dos hombres se emborrachan. A la mañana siguiente el ferry no llega y Winslow ve un cuerpo arrastrado por la orilla. Se acerca al cuerpo desnudo y se da cuenta de que es una sirena. Corre de regreso a la cabaña para encontrar a Wake desesperado porque las raciones fueron alcanzadas por la humedad. Desentierran una caja que supuestamente contiene raciones adicionales pero solo contiene más alcohol. Las noches continúan y la tormenta también. Los dos hombres siguen conociéndose a pesar de continuar confrontándose. Winslow intenta sin éxito robar la llave de la habitación de la linterna del faro a Wake dormido. Winslow tiene visiones de una trampa para langostas con la cabeza cercenada del antiguo ayudante de Wake. Una noche Winslow le dice a Wake que su verdadero nombre es Thomas Howard. Y que asumió la identidad de Prime Winslow, su antiguo capataz que murió en un accidente que Howard no pudo detener. Wake acusa a Howard de derramar sus judías y Howard intenta irse. Trata de escapar en una pequeña barca pero Wake lo destroza con una hacha. Persiguiéndolo hasta la cabaña donde Wake afirma que fue Howard quien lo atacó con el hacha. Sin alcohol ambos empiezan a mezclar aguarrás y miel. Hasta que la tormenta se vuelve tan poderosa que rompe las ventanas de la cabaña inundando todo. A la mañana siguiente Howard encuentra el registro de trabajo de Wake donde éste ha registrado las infracciones de Howard. Y recomienda que se le despida sin pagarle. Wake regaña a Howard por su desempeño laboral mientras Howard acusa a Wake de abuso mental. Después le ruega que lo deje subir al faro para ver que oculta y Wake regaña a Howard y éste lo ataca. Durante la pelea Howard ve visiones de la sirena de Wake como un monstruo marino y de un verdadero Ephraim Winslow. Howard acaba venciendo a Wake y lo ata a una soga para después enterrarlo vivo en el pozo de raciones. Toma las llaves y se prepara para subir a la sala de la linterna pero Wake aparece y lo golpea en el hombro con el hacha. Howard desarma y mata a Wake antes de subir al faro. Se acerca a la linterna que comienza a iluminarse mientras Howard mira al interior extasiado y hunde su brazo dentro. Howard lanza gritos distorsionados antes de resbalar y caer por la escalera de caracol. Finalmente se ve a Howard acostado desnudo sobre la orilla mientras varias gaviotas comen sus extrañas. Fin. Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca y lleguemos más gente al canal que eso me haría muy feliz. Así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.